Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre, ¿verdad? Dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles que me encuentro aquí, en el estado de Georgia, específicamente en la ciudad de Doraville, justamente en frente de los consulados El Salvadoreño y El Hondureño, que están justamente en frente. Y bueno, quería comentarles mi crónica de este día. Tiene que ver con una historia típica de estos problemas tan comunes de que pasan en las cárceles. Muchas veces sabemos de que en las cárceles siempre aparece un individuo que sea más fuerte que otro, siempre aparece una persona que ejerza poder sobre otro más de la cuenta. Y este es el caso, por ejemplo, de los abusos sexuales. No es un secreto, ¿verdad? Que en las cárceles ocurren abusos sexuales. Se sabe de que personas que han violado niños, personas que han violado adultos discapacitados, ancianos o incluso mujeres, cualquier tipo de violación generalmente es pagada en la cárcel con abuso sexual. Esto es literalmente como la ley del talión, no ojo por ojo, diente por diente. Pero hay ciertos casos en que generalmente esto queda impune, nadie dice nada, no denuncia, la misma víctima sabe que está cosechando lo que sembró y se quedan callados. Pero generalmente también hay abusos sexuales que ocurren en las prisiones, que es simplemente por el gusto, ¿verdad? Este me gusta, le eche el ojo al otro y le pone... Y eso es lo que ocurrió en una cárcel de la ciudad, en una cárcel del estado de Illinois, donde justamente había una mujer, una mujer hispana, que literalmente fue abusada sexualmente por otra. Es una mujer de origen mexicano que fue acusada de haber penetrado a su compañera de celda. Y pues obviamente esto le complicó mala vida porque ella ya, inmigración, había ordenado su deportación, ella estaba en lista para ser expulsada del país. Ahora, por lo que hizo, que es una felonía, es un cargo grave, pues va a ser juzgada y puede enfrentar hasta décadas en prisión. Esa es la historia de las que les quiero hablar en este día, en mi crónica de hoy. Aquí está el enlace que les acabo de colocar. Y me gustaría que lo compartieran, que vieran de quién se trata. Está la identidad de la tipa, una mujer de 35 años, pero bueno, tiene cara de así, como de fortachona, ¿no? Pero, pues básicamente está acusada de haber abusado sexualmente de otra mujer, de su compañera de celda. Y pues obviamente eso le complicó todo su caso. Historias como estas no son las que nosotros publicamos para tratar de... Bueno, inmigración, con respecto a eso, inmigración ha dicho que ellos toman muy en serio esta clase de denuncias, que tienen políticas muy estrictas para evitar abusos sexuales en las prisiones, en sus centros de detención. Pero también sabemos de que hay cárceles como, por ejemplo, en las cárceles de inmigración en las fronteras. Hay menores de edad, hay jóvenes y niños incluso que han sido abusados sexualmente, por tanto por custodios o por otros internos. Así es que es la ley de nunca acabar. En un precinto, cuando deberían estar seguros, lastimosamente ocurren cosas desagradables como esta también. Pero bueno, este ha sido mi reporte de hoy. Compartan este video, por favor. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara. Hasta la próxima y aquí está el enlace que les dejo con todos los pormenores de esta historia. Voy a entrar ahora mismo al consulado de El Salvador. Voy a conocer y a entrevistar a la consul y hablar un poco sobre los proyectos que tiene para nuestra gente aquí en el estado de Georgia y los estados aledaños. Hasta pronto. Cuídense. Que Dios les bendiga.